Otro año, voló. Y con ese año, una década, también voló. Una década llena de cambios. Vamos a hacer un resumen de esta década. En cuanto a mí en general, me enamoré gracias a un sueño, me obsesioné, terminé dejando eso atrás. Podemos hablar de que fue el final de la era de Harry Potter. Fue anunciado la saga de animales fantásticos. Y no hace poco, en este año, la unión de estas dos sagas en lo que es el mundo mágico. Además de eso, tenemos Cortschild, el negado maldito en español. Se hizo prácticamente ya afirmado 100% real, no fake, que es canon. Algo que me llamaría mucho la atención es ver cómo es que va a ser el mayor duelo en el mundo. Entonces, esperemos que sea el mejor que haya. Y este año, o durante esta década, fue lo que el desarrollo del UCM, ¿no? Escucho, sí, el último Endgame está lleno de referencias a cómics, tanto a otras películas. Que se agradecen y es la película, creo que yo, más llena de referencias y que está muy padre. Ese detalle de que no fue el final épico que tal vez yo esperaba y tal vez fuese sobre exaltación sobre el final que teníamos. Algo que pasó con Geo de Tronos. A mí, en lo personal, fue el final que me gustó, pero sigo pensando que todo ocurrió demasiado rápido en el final de Toy Story, en 2010. Y este año que salió Toy Story 4, que sin duda es la mejor de Toy Story. Una película que mostró básicamente grandes avances en la animación y Pixar ha demostrado grandes avances en la animación. Vamos a hablar sobre lo que va a poder ser en el canal, que está relacionado con películas o cortometrajes, mejor dicho. El primero, que es uno que estoy trabajando recientemente, es Minecraft. Si me siguen en Instagram o en Twitter o en Facebook, habrán visto fotos como esta o esta. El otro es uno que lleva más tiempo, que fue de hecho la primera idea para el canal. Se llama Esto no es real. El punto es de que vejen el tiempo y va a tener una serie de pruebas. Otra cosa es de que ya que Fortnite se hizo muy popular, y yo lo juego incluso, Fortnite Real Life. Primera, primera, sí, no, o sea, cuando salió, cuando se hizo Battle Royale en sí. Y otro que es hablando de eso, de lo que mencioné al inicio, de los sueños. Dije, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no librarme de esas cosas? Y plasmarlas en un video, juntarlas con cosas que tal vez ocurrieron en la vida real. Cosas que llegué a imaginar, cosas de esas que te vas y te pones a pensar en ese futuro perfecto que tienes. Juntarlo con sueños esos raros que tienes en los que estás haciendo algo y de repente está pasando otra cosa. Y con películas y juegos que me han gustado. Y juntarlos de una forma en la cual sea una historia que pueda contar mi vida sustituyendo al Draw My Life. En los juegos estuve jugando también Pokémon. Juegos como I Am Bread, los de Harry Potter que prácticamente tengo hasta el sexto. Y estaba jugando recientemente el de Quidditch. Life is Strange que fue un juego que salió en esta década y también es muy bueno. Detroit Big Con Human que se ha convertido en mi juego favorito que no lo podía dejar de jugar. Y busqué otros juegos, los Battle Royale que salieron recientemente. Pero continuando con los juegos que marcaron la década tenemos Mario Maker y la Switch. La Switch si llegara a desarrollar un sistema de redes virtual sería Nintendo el que en realidad le diera ese potencial que los demás no han visto. Y algo que también hizo Nintendo fue incursionarse en el mundo del celular. Juegos como Pokémon Go, Mario Kart, Mario Horror. Y dentro del mundo mágico también empezó a sacar juegos. Y de hecho anunciaron uno, salió Hogwarts Mystery, Wizards Unite. Que al no haber nada referente a lo que compares Wizards Unite creo que lo hace bueno a diferencia de Pokémon Go. Otros juegos que marcaron la década fueron Dark Souls porque ahora todos lo agarran y dicen, es el Dark Souls de las plataformas. Dark Souls ahora es el sinónimo de difícil. Y Adnissia que gracias al canal de Game Theory habló sobre cómo fue el que retomó esto de, el logó la industria indie. Además de que retomó el juego de horror. Así que anidado a esto está la tecnología. La tecnología principalmente para estos juegos son softwares como Unreal Engine y Unity. Unity que es el que estoy más finalizado, de hecho estuve intentando hacer dos juegos. Luego que intenté hacer una Game Jam. Y otro que estoy haciendo solo viendo tutoriales. Quiero hacer algo que sea PostNet que sirva a cabo. Y tal vez eso no sea lo más interesante para ustedes. Pero si usan, por ejemplo, ¿conocieron FaceApp acaso? Yo le veo mucho futuro. Pero si no están involucrados en esto de los efectos y la edición de videos. Pues tal vez eso no sea muy interesante dentro de la tecnología. Pero lo que sí es que tú mismo puedes hacer tu propio filtro de Instagram. Y finalmente algo que se estaba anunciando este año en todo juego es. Viene con Ray Tracing. Simplemente ha demostrado como juegos antiguos se pueden ver bien. Creo que no queda más que nada que agradecer a todos los que han visto mis videos. Gracias por haberlos visto. Por darle ese tiempo. Y yo honestamente trato de reducir los videos a un tiempo corto. Pero siempre me exceden el tiempo grabando. De hecho estoy grabando hoy mismo. Así que les deseo un feliz año nuevo. Que puedan conseguir todo lo que quieran.